Miren, yo cuando le pregunto a mi hijo, Santiago, ¿hasta dónde me quiere? Si me quiere, ese día dice hasta el infinito y más allá. ¿Sí o no, Santiago? Pero, si no me quiere, dice hasta Ochimilco. Que de donde estamos a Ochimilco, pues serán unos siete kilómetros. Seis, por ahí. Son como quince. ¿Más? Como quince. Bueno. Hasta ahí va todo bien. Perfecto. Ahorita le digo a Gonzalo Oliveros en el corte, ¿hasta dónde me quieres? Y me contesta hasta CEU. Eso está a trescientos metros de aquí. O sea, que quince kilómetros. Mira, todavía que Santiago cuando no me quiere dice Ochimilco. CEU es una mentada de madre. Son trescientos metros de donde estamos. Que la productora Ávila Gutiérrez busque, porque hace como veinte años le respondí lo mismo. Entonces, no ha cambiado. Hijo de su madre. Señora mamá de Gonzalo Oliveros, no es contra ti, no es contra usted, ni sus hermanas. Es contra él mismo. Hijo de su madre. O sea, hasta Ochimilco no llegas. O sea, trescientos metros. Vamos a CEU de rodillas y vamos a ver si no es un montón. De rodillas. Eso ya lo metió otro porque ya no le quedan. Vamos a CEU de rodillas. Así como vamos al Walmart a ver en cuánto está el kilo de calabacita. Vamos a CEU y vamos a ver si. De rodillas. Así de cerca. ¿Qué te pareció? Porque en realidad ya están los nombramientos más cercanos y del gabinete en sí. Falta el amplio gabinete. Y me falta Defensa y Marina. Sí, Sedena y Marina. Pemex, ¿no? También. ¿Qué es el gabinete ampliado? Falta Pemex, falta el Issste, falta el IMSS. Falta la vocería, si es que va a haber o no va a haber. Es lo que va a terminar sucediendo ahí. Falta el Sistema Público de Radiodifusión, si se queda o no, Gennaro Villamil. Ahí faltan algunos puestitos, ¿no? Algunos que están. Importantes. Gente capaz. Falta la Comisión Federal de Electricidad. Uy. Ahorita te platico, pero esto tiene que ser fuera del aire porque no es apto para niños. Qué barbaridad. ¿Por qué hace eso? No, pues porque. Dice Fer, tú no te preocupes, yo te quiero, dice la productora. De aquí a Chincóncuac, con la Zaragoza inundada. Como ayer, qué cosa. Qué barbaridad. Miren, este país, estas cosas de lluvias atípicas no son lluvias atípicas. Lo que pasa es que la infraestructura ya está rebasada. Entonces, ustedes van a Monterrey y se truen el río, pues claro que entonces inunda la gente, pues ahí en la avenida Gonzalitos y en la Morones Prieto, pues porque la infraestructura está rebasada. Uno va a Guadalajara y entonces anda por Patria o anda por López Mateos y se inunda, pues es que la infraestructura está rebasada. Uno anda por la Ciudad de México y anda por el Circuito Interior y la infraestructura está rebasada. Pero no se preocupen, uno va a Houston y anda ahí por la Westheimer y también se inunda y también la infraestructura está rebasada. Pero aquí, ¿sabes qué? No sé qué opinan, pero a un año 20, 24, la gente sigue tirando basura. Ah, no, claro, somos unos puercos, somos el plural. De veras, es, miren, entre colillas, ¿no les da vergüenza? Colillas, chicles, basura, el plástico, la cantidad de... ¿Cuánta basura generas tú en tu casa a diario, Fernanda? Pues mira, debe de ser un bote de los grandes, de los Jumbo, uno de esos. Y de eso, ¿cuánto podrías ahorrarte? Es que sabes cuál es el problema. No es que tanto te ahorres, es cómo empacan las cosas. Pues no, por eso. Pues es un problema. Tú compras refrescos y traen plástico. Tú compras, no sé, el súper en general, te mandan una caja. Es lo que te llega. Por ejemplo, cosas de Amazon. No, bueno, es una caja por un Rimmel. No, pues ¿qué es eso? Bueno, pero hay gente que se ha vuelto millonario con eso. Hay otra historia que no voy a contar aquí, porque también no es para niños, de gente que cambió su negocio a hacer cajas de Amazon millonarios. ¿Sí? Millonarios, así tal cual, millonarios. Pero yo lo que diría es, hay que entender una y otra y buscar cómo eficientizar el reciclaje, pero sobre todo que no tiremos basura en la calle. Porque una cosa es que ayudemos también a la industria de la basura, que es una industria. O sea, hay gente en el mundo que se vuelve putrimillonaria. Yo soy un taquero en comparación a ellos nada más por saber cómo organizar la basura y reciclarla. Aquí lo podríamos hacer. Y de hecho, podríamos hacerlo. Si yo fuera jefe de gobierno o alcalde, yo lo que haría es, a ver, si hay casas en donde me ayudan a reciclar basura, a tenerla adecuadamente, y yo llevo un conteo de eso, te bajo impuestos. Te bajo la cuota predial. ¿Por qué? Porque el dinero que no estoy recibiendo de ese predial, lo estoy recibiendo del otro lado, haciendo más fácil mi labor para reciclar la basura. Pero no solo eso, para evitar que las calles estén sucias y para evitar que hay inundaciones. Entonces, estoy ahorrando y estoy ganando, mientras al mismo tiempo estoy incentivando la cultura urbana. Ahí les va un tip y una sugerencia para cualquier alcalde o jefe de gobierno, Clara Brugada, Adrián de la Garza o Verónica Delgadillo, que son los que se me vienen a la mente, que son Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que van a entrar en funciones muy próximamente. Entonces, hagan algo así. O sea, si el problema es fundamentalmente, Fernanda, que somos unos puercos y solo aprendemos. Solamente regalándonos una parte del predial. Aprendamos de dos formas, o a madrazos o con premios, ¿no? O la zanahoria o el palo, cualquiera de los dos. Entonces, para que no te den palo, que ya vemos que no funciona, y palo dado ni Dios lo quita, diría Juan Gabriel. Qué buena canción esa, ¿no la tenemos por ahí? Palo dado ni Dios lo quita. ¿No tenemos el palo de Juan Gabriel? Así se llama la canción, que quede claro. No tenemos la canción El palo, compuesta e interpretada por Juan Gabriel. Es una gran canción de 1996, pero regresando, de hecho creo que es del 95, pero no, si es del 96. El palo de Juan Gabriel es de 1996, pero regresando, si no sirve el castigo, lo que funciona. Es el palo. No, es el premio. Ah, no, es el premio. Entonces, pues, incentivar que la gente ayude a la comunidad y que ayude a los ayuntamientos. Todo ese silencio que oyeron de mi parte es llanto de risa. Nos has puesto. No, así se llama la canción. Ya sé, palo, 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 bonito. No, esa no es. Es la de Chayán. Sí, también tú estás prendiendo el palo de Chayán y yo estoy sugiriendo el palo de Juan Gabriel. El México que se nos fue. El México que se nos fue. Escuchando después de semejante, este, semejante horadación de mi oído. Es que le puse el audífono. Creo que entró Chueco. Sí. Dice la pregunta de los 64. Sí, o sea, imagínense, piensen por un momento, es como el sketch de hacer una nightlife. Me pone el audífono y dice, entró bien para escuchar el palo de Juan Gabriel. No. Es que dice, aunque por dentro me diga qué, me da pena la pobrecita. Pero por fuera me digo qué, palo dado, ni Dios lo quita. Eso mero. Así va. Muy buena canción. Muy buena. Bueno, ya se está acabando el tiempo, ya no voy a poder hablar de la convención. No, pues, no, ya. 30 segundos. A ver, déjame hacer una cosa. Qué mala suerte tiene Joe Biden. Ese señor el lunes ya no va a ser candidato. O sea, no hay cómo. O sea, ayer iba tosiéndole a la gente en Las Vegas. O sea, iba en un restaurante de comida mexicana de, ¿cómo estoy? Entonces, es que tiene COVID. Bueno, entonces, si te sientes mal. Miren, señores, ahorita que está subiendo el COVID. Y nada, les voy a decir una cosa. La valiente que está. Oye, pero él es un caso difícil para COVID. Pues tiene 81 años. Ya, por eso ya le dieron Pax Lobby hasta por las orejas. Así como tu audífono, le metieron Pax Lobby por donde sea. A ver si así, ¿no? Pero, pues, te les digo. Fíjate, la que más me quiere, ahí está, Julieta Herrero. De aquí a Veracruz. Fernanda, considera lo mucho que signifique el puerto para mí. No, pura, ¿no? Así que. El de ya lo dije. O sea, la productora no oye el programa. Lo tuyo, sí, claro que salió David. ¿Qué barbaridad? O sea, fíjate, la productora no escucha el programa. Pues es que estaba concentrada con el palo. Válgame. Sacando el palo de Juan Gabriel. UTF. UTF. UTF.